Si el hermano quizás no lo puede acompañar, no se preocupe, ni me preocupe yo tampoco hermano. Así caminé hermano, así me crecí en la obra del Señor. La heredad del Señor es el pueblo de Dios, el que Cristo compró en el madero de la cruz. Sufrió burlas y mofas, le escopieron su rostro, coronado de espina, él murió en la cruz. Sufrió burlas y mofas, le escopieron su rostro, coronado de espina. Él murió en la cruz, es la sangre de Cristo que lavó mis pecados. Y la fuente que él vertió, ha saciado mi sed. La lanzada que le dio el soldado romano, es la fuente de vida que el Señor prometió. El que sufre por Cristo, le espera un galardón. Pues él dijo a su siervo, que tenían que sufrir. El que pierda su vida, por la causa de él. En el reino de los cielos, allá la hallarán. Cuando Esteban murió, en medio de los judíos, lo mataron a piedra, por el testimonio de Dios. Él mirando a los cielos, vio los cielos abiertos. Y al Hijo de Dios, a la diestra de Dios. Estos son testimonios, que quedaron escritos, para darnos esfuerzo, a los que queremos entrar. Por la puerta estrecha, que el Señor nos dejó. Se conmueve en mi alma, por lo que he recibido. Pues me ha dado el Señor, de su santo amor. Pues escrito quedó, que sintamos lo mismo. Y San Pablo lo dejó, y lo dijo el Señor. En la sangre de Cristo, que lavó mis pecados. Y la fuente que él vertió, ha saciado mi ser. La lanzada que le dio, el soldado romano. En la fuente de vida, que el Señor prometió. Amén, hermanos. Gloria, gloria, gloria.